Adiós Skips, es hora de que partas, es hora de que vayas a tu duna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna Si Skips, es hora de que vayas a la luna ¿A dónde se fue? ¿Acaso lo mandaste a la luna? ¿No es lo que dijiste? ¡No! ¡Duna! ¡Que se fuera a su duna! ¡No a la luna, Rigby! Espero que vuelva Pero es que no funciona así ¿A qué te refieres? No puedo verlo, ¿sí? Entonces debemos ir por él Pero va a estar molesto Mejor a que... ¡Hasta la próxima!